Intro Bueno, vamos a hacer un bonito vídeo de un día en la comunidad del proyecto Venga, día 14, o sea, ayer mismo y lo primero que tenemos aquí es... Bueno, aquí unas compras que hicimos el día anterior Y recordar que hoy tenemos dato cañero de IPC Yankee No es dato, es dato cañero Y con esto, bueno, pues empezamos a mandar euro, venga, euro A ver, ¿qué tenemos con el euro? ¿Cuál era el escenario? El que teníamos ahí en el análisis semanal Que habíamos recuperado los niveles Y la idea era hacer nuevos máximos para vaca a la parte de la caja Para lo que sería una SCC de fortaleza Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se ha hecho Pues ahí está, vaca a nivel Y hasta la siguiente zona, que era venir al color a oeste Pues pagado como un campeón Con lo que, el que estuvo listo, se puede coger todo este movimiento Vale, queda la siguiente El chip Patita alcista, que ya estaría hecha Y él tocaría al sur Joder macho, ¿cómo escribes? Y tocaría al sur con la noticia Patita alcista, que ya estaría hecha Y ahora tocaría venir al sur, hacia este nivel Y luego desde aquí ver si hace el break o no Y, ¿cómo estamos? Chief Pues patita alcista, que ya se había hecho Y venir hacia el nivel, que ya estamos Y ahora tal cual está esto Pues de aquí la película sería esto De aquí Mira, por el precio Ahí, venga Fuera Y fuera Vale Venga, siguiente Libra ¿Qué tenía más para la libra? Libra Libra No tengo la libra por ahí Lo que yo te diga Vale, este es el chip Bueno, pues esto es sencillo Libra Vale Pues resulta que Había mandado mi mismo gráfico Y nadie me dijo Nadie me dijo nada Joder, que cuadrilla Libra La película de la libra Era Exactamente Similar a la del euro Que era El back a la cajita Para buscar las compras Y ahí se ha pagado Y desde aquí tocaba retroceso Pues en eso estamos No sé si alguno ha vendido Y a lo largo con el El break de nivel John, si has vendido Deberías ir haciendo caja ya En Bueno, caja Gestión En el En el SP Estamos ahí a punto de sacar el nivel Vale, pues ahí está Pues como un campeón Australiano Pues también tengo la misma Machacado con el Australiano Vale, pues venga Pues el Australiano Que teníamos puesto Para Australiano Vale Primero A ver que comentario Dice Australiano En zona de SCC Alcista Australiano En zona de SCC Alcista Alcista En zona de SCC Alcista ¿Qué es SCC? Esto con esto Con esto Con esto Y desde aquí Hasta el punto de inflexión Y Al pip Joder, que cracks Siguiente Dollar A ver Que había dicho Para el Dollar CAD USD CAD Con posible PSC Alcista Se supone que había Una posible PSC Alcista Esta Posible PSC Alcista Pero el escenario Es este Ni tocar el escenario Entra No nos llega Lo contrario Y ¿Qué es lo que Hicieron? Por correlaciones Pues a este Le tocó A caer También Además Ya visteis Lo que se comentó Sobre el Dollar Index En el Análisis Semanal ¿Y qué es lo que Hicieron? Der doble Pues viaje Y ahí estamos Sobre este nivel Hay que hacer gestión Y aquí tocaré Un pequeño retroceso Para seguir Cayendo Ni tan mal Petróleo ¿Qué tenemos Para el petróleo? El breakdown Del fallo Del fallo De sección Y me quedaba Venir a A cerrar Las ineficiencias Y ¿Cómo estamos? Petróleo Bueno Pues Está haciendo Retroceso Pero bueno Pero ahí está El que compró Esta parte Pues ahí se ha cogido Un trámite También Como un cambio Venga Siguiente DAX No hay comentario Para el DAX El comentario Que se hizo En la En el análisis Semanal Era que Mínimo Venir A seccionar Este nivel Y luego desde ahí Tocaría Retroceso Aquí estábamos Con la parte Lo que intentamos ayer De La P Pues de aquí Eran compras Hasta ahí arriba Y ¿Qué es lo que han hecho? Un redoble Bueno Pues ahí se ha ido Con propina Ahora de aquí Pues tocaría La patita esta Bueno De momento Lo voy a dejar así Más DAO A ver DAO La S De Powell Que hizo esta patita Y aquí tocaba Venir hacia este nivel Que era el mínimo Era venir a hacer el back A esto Y ¿Cómo estamos? Pues también con propina ¿No? Pues toma Propina ¿Y ahora qué? Bueno Pues ahora lo suyo Ya que estoy Este sí que lo voy a pintar Ahora lo suyo sería esto Y ya Venir a barrer este nivel En lo que sería El Fallo De 61 De esto Y esto Desde aquí Vale Desde aquí Una vez que se paga el fallo Pues venimos a Apagar el covering El long covering Bueno Esto pinta espectacular Vale Al loro Que estamos Soplando Para hacer el breakdown Yo la gestión Es la que he comentado Antes Venga A ver Seguimos Venga Que me da tiempo De sobra Venga Siguiente ¿Cuál es este? El SP Venga SP Lo mismo Powell Nuevos máximos Para pequeño back Para nuevos máximos Por lo menos Ya comenté Hacia donde estaba El volumen De las PSC Esto es lo que se comentó En el análisis semanal ¿Vale? Y ¿Y qué es lo que hemos hecho? Con Redoble SP Pues toma Con propina Ahí también Ya estamos en la zona dura Con lo que Tu zona dura Pues lo mismo Venimos hacia aquí Y desde aquí Esto Y desde ahí Esto Venga Y esto lo voy a dejar así Sin más Venga Siguiente Pedazo Bola de cristal Nasdaq Estamos con esto Esta truta Es espectacular Cuando nos marcan aquí Una bandera de estas De las que Ve todo Dios ¿No? Pues bueno Pues el Como compramos Con la sección extendida Pues ya vemos ahí La vidilla que da Y bueno Y ahora la idea ya Era venir hacia el siguiente nivel Que está aquí arriba Recordar que lo que dije Era Que si empezamos a sacar esto Pues nos llevamos a venir Hasta el siguiente nivel Y como estamos Pues ahí nos hemos ido Del tirón Del tirón Nos hemos ido Espectacular Vale Venga Siguiente Creo que es el oro ¿No? ¿Dónde está esto? Vale El oro Ahí lo voy arriba Vale Oro Bueno Aquí la película Era que recuperaría Nivel Para venir Hacia el punto De inflexión Y ¿Qué es lo que han hecho? Redoble ¡Pum! Pues hasta el punto De inflexión Patita altita pagada Desde ahí Ahí te has tenido Que hacer caja Y ahora aquí Pues lo que te diga Tu plan de trading Ni más ni menos ¿Había uno más? ¿Había alguno más? Vale Bueno pues esto En cuanto a lo que se mandó Y lo que hicieron Luego ya está la parte De ¿Cómo te lo vas haciendo? A ver Regalos el comentario Yankees Nuevos máximos Prácticamente asegurados Con el dato Bueno pues Prácticamente asegurados Pues ya visteis que Ahí está Prácticamente asegurado Con propina Pedazo de bola de cristal Bueno SP Nasdaq Oro A ver si recuperan el nivel Y nos pagan un buen tramito Bueno pues Oro Ahí está A ver si recuperan el nivel Y nos pagan un buen tramito Pues ahí se pagó DAC Muy sencillo Para los máximos Ya lo suyo sería Un back A los máximos Para SC Altista Solo buscar compras Nos vino hacia nivel Control de compradores Compras Aquí un primer objetivo Y el otro estaba En los 15.550 El SP Dio bastante vidilla Respecto a El por qué comprar Ya lo comenté ayer Bueno aquí La gente haciendo su trabajo Con compras Más la añadida Gestión Compras En el Nasdaq Ahí están Los 15.500 De De DAX Ya con la gestión La última parte Ahí está Javi Haciendo su trabajo Con el control de compradores Lo mismo Haciendo las compras Por ahí Lo único que podía haber dejado Un poquillo más Para el dato Esperanza Que me pinta aquí Un Batman Y esto de Batman Tiene lo que yo te diga Para que haya un Batman Tiene que haber una sección Se puede hacer de otra manera Pero Lo suyo es Que marquen Una sección En la mitad Del gráfico Y de aquí Ya sí Esto Esto sí tiene pinta De Batman No Este aquí Que esto Tienes un Joder Pobre hombre No quiero ni insultarle Al bicho que me ha pintado Ahí Esperanza S.P. pagando Los máximos Recordar Que eran las pistas Para comprar el DAG Bueno pues Blablabla Bueno Hay NQ Dejando largos Antes del dato DAS Con las compras Del quiebre de currubación Desde el control de compradores Dólar Yen Sigue Como Como sigue El fractalillo A ver Tengo esta Esta foto La tengo ahí Ah vale Pues estaré bien Simple Tenemos aquí Esta vela De ruido Después de esa vela De ruido Que no es que sea ruido Esto es intervención De los Del banco central Del Japón Más de ruido Se queda En mitad de la vela Rangueando Y termina saliendo Back Y caída Menores que es lo mismo La velita De la intervención El precio Se queda Rangueando Calimero Te va marcando El camino Intervención El precio Se queda Rangueando Calimero Me estaba Marcando el camino Pero aquí Para las ventas Pues era Esto con esto Y esto con esto Con esto ¿No? Vale Pues vamos a ver Como ha terminado Eso Bueno Pues aquí teníamos El La Intervención La intervención La caja Dentro de La zona De intervención La caja Dentro de la zona De intervención El viaje Y el viaje Pues blanco Y en botella Muy cierto Aquí debería haber entrado El robotillo Vale Venga Seguimos Día Muy entretenido NQ Va a que punto de entrada Ya sabes lo que toca Vale Ideal SP Para después del IPC Esto se terminó pagando Enhorabuena A los afortunados Bueno Ahí están Los 15.500 De Nasda Pagados Como un campeón Nasda Y ahí están Las compras De OIS Que se hicieron Aquí en este punto Las compras Antes de la apertura Esta terminó Sacando el resto Aquí en Brick Even Mientras esta Que era la La de OIS En cuenta Real Pues ahí estuvo Que por cierto Me preguntó Sergi A ver Como había ido Esto Pues Con una Divergencia Positiva Y bueno Para un par de piruletas Ya nos dio Y bueno Y esto es un poco El Ahí se fue No Es toda la película Bla 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 Y por cierto Esto aquí Volumen Muchísimo Haciendo caja Bueno pues Ahí está Bueno pues Un día en la comunidad Y bueno Pues si tenemos El mapa de carreteras Y nos van dejando Las pistas Y las huellas de los listos Marcan en el sentido Del mapa de carreteras Pues no queda otra Que montarte Y una cosa que me jode Es Que Después de hacer Pues todo este viaje Todo eso que ya estaba Previsto Dentro del mapa Las Largos De Todos los índices Y que la gente Siga obcecada Buscando corto Bueno pues hoy si que Es para buscar corto Que hayamos cortos Pero bueno Pero lo demás No sé Os lo curráis O os lo curráis Si no vais a acabar mal A la beca Con este bizcocho Un bonito día En la comunidad Y ahora hemos tenido Ventas de pringao Aquí arriba En el SP Con lo que estamos buscando Retrocesos Sacamos esta línea blanca Hasta el siguiente nivel Que está aquí abajo A disfrutar Que son dos días Que son dos días Que son dos días Que son dos días Que son dos días